Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decapolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a Él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo Felices los que tienen alma de pobres porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos porque serán consolados. Felices los pacientes porque recibirán la tierra en herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Felices los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que los precedieron. Palabra del Señor. Gloria a ti Señor Jesús. Queridos amigos aquí tenemos hoy en esta gran fiesta solemnidad de todos los santos que son igual que nosotros hermanos nuestros que recibieron el mismo bautismo. Nosotros tenemos el mismo bautismo es decir fuimos lavados de nuestro pecado original con la gracia del Señor. Y sobre todo el bautizo que en griego significa sumergirse, sumergirse en el agua, lavarse. También nosotros fuimos bautizados pero bautizados justamente en la gracia de Dios. Justamente porque con eso estamos diciendo que la gracia de Dios ha llegado a nuestro corazón, a nuestra vida. Ahora nos sumergimos en los preceptos de Dios. Y ahora comenzamos a caminar de acuerdo a estos valores que nos deja el Evangelio. Y hoy por eso los felices o bienaventurados o como dicen en griego los macarios. Aquí el Señor nos va enseñando y nos va diciendo quiénes son los felices. En primer lugar es un Jesús que sube a la montaña, que se sienta como un maestro y justamente ahora nos está hablando. Entonces, ¿quiénes son los que verdaderamente llegarán al reino de los cielos? ¿Quiénes son los que pueden ser considerados santos? Entonces dice, o sea, quiere decir que cada uno de nosotros puede ser santo, porque ya lo fuimos o lo somos. Solamente que ahora depende, a ver un poco, cómo nos estamos comprometiendo en este compromiso del bautismo. Jesús comienza al ver la multitud justamente a enseñarles, dice, felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Es esa humildad, es esa apertura, es el reconocer todo lo que nosotros tenemos como una gracia que proviene del Señor. Y esto es importante, queridos amigos, que nosotros volvamos a despertar de lo más profundo de nuestra vida, de nuestro corazón. Ese es el que tiene alma de pobre. El aná justamente significa el pobre ante Dios, el anahuín, los pobres del Señor, los que entendemos que la gracia que se nos ofrece es don de Dios. Y si es un don de Dios, ciertamente que tenemos que aprovecharlo, pero siempre lo vamos a aprovechar. Primero, para crecer en nuestra dignidad, para realizarnos, para ser felices. Felices por eso, pero hay un camino, es decir, el despojarnos de todo aquello que es orgullo, de todo aquello que es egoísmo simplemente, porque a ellos, dice, les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Los afligidos no quiere decir, queridos hermanos, que tenemos que estar llorando todo el día, sino que el afligido, el que se aflige, el que llora, justamente significa que tiene el alma sensible. ¿Por qué nosotros estamos en esta situación? Porque hay muchos de nosotros, queridos hermanos, que lastimosamente tenemos un corazón duro. Y entonces es imposible la conversión. Entonces es imposible hacer crecer la comunidad, imposible hacer crecer nuestra nación, nuestra familia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos egoístas y nos cerramos en nosotros mismos, todo también se cierra para el crecimiento. Imposible entonces cambio o transformación. Conversión ante el Señor. Y así entonces Jesús va diciendo los macarios, los felices, los dichosos, los bienaventurados. Esta lista tan hermosa que nos presenta Jesús. Ocho bienaventuranzas. Y así entonces sigamos reflexionando, queridos hermanos, ante este llamado a la santidad. Estos hermanos que hoy ya disfrutan del cielo, nos protejan también, nos animen también y sobre todo intercedan por nosotros para hacer el mismo camino de santidad que ellos hicieron. Que así sea. Que así sea. Ocho bienaventuranzas. Ocho bienaventuranzas. Ocho bienaventuranzas. Ocho bienaventuranzas.